los bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a aprender cómo configurar el control remoto y es su uso con respecto al dvr o un grabador de marcada agua normalmente nosotros cuando compramos un deber de gama media y alta nos va a venir un control remoto entonces cuando yo tengo el control remoto y el dvr no hay comunicación entre los dos yo le pongo las pilas intento encenderlo y no hay comunicación como yo lo comunico a un enlace entre el dvr y el control remoto en la parte inferior de el deber hay un sticker que me va a decir el modelo y me va a decir p n este número que está aquí es aquel que yo le voy a tener que ingresar al control remoto para que haya una comunicación o un enlace entre los dos cuando tengo el control remoto le puse las pilas entonces yo me voy a la opción número 2 at at que es adres de una dirección que número le voy a poner el número que vino es en el sticker de esta forma yo después que le colocó lo pongo at y le colocó los números 101 ella lo va a poder ya utilizar el botón rojo que es para encenderlo o para apagarlo pero en sí el funcionamiento cada una de estas teclas tiene una función que lo vamos a ver a continuación entonces de esta forma ya tengo una comunicación entre los dos presión del botón y enciende presión del botón lo apaga pero en sí lo he hecho a través de la opción número 2 que es el at en la opción en la primera parte del 3 este botón me va a permitir adelantar adelantar la grabación lo que tengo el vídeo grabado si estoy haciendo una búsqueda el número 5 siguiente grabación para que pase una forma lenta o normal grabación anterior reproducción y pausa y regresar pausa en la siguiente menú 9 como ustedes saben es que hay para volver al anterior reiniciar o detener un registro manualmente el número 14 el número 11 por ejemplo ustedes ya hicieron la comunicación lo aprendieron y les sale la pantalla el número de usuario y contraseña ya tienen el usuario por ejemplo seis veces ocho como saltan al siguiente casillero no habrá altes box lo vas a saltar con este botón con este botón te vas a ir desplazando te desplaza con el botón de aquí o el de arriba o el de abajo todos los que están alrededor con él después ir desplazando el número 14 es más enfocado a la ptz el menú el teclado que tenemos en la parte inferior no se olviden a esto encontré una muy buena información que encontré en la empresa tv se de aquí saque un poco de información espero que no haya ningún tipo de inconveniente de compartirla lo único que he hecho es intentar clarificar un poquito más gracias a ellos no se olviden nosotros de suscribirse a nuestro canal no especializamos en lo que es cámaras de seguridad muy amable saludos